¡Buenos días a todos! Hoy estamos con el ejercicio número 2 de óptica del apartado de radiometría y fotometría. Y tenemos este ejercicio que nos dice que tenemos un diedro con dos caras, cuyo ángulo en el vértice es 90º y que se comporta como un difusor perfecto. Además tiene en cada una de las caras una reflectancia R1 y R2. Nos dice que las dos caras presentan la misma luminancia cuando son iluminadas por un haz plano monocromático, que es este de aquí. Y tenemos que determinar los ángulos tita 1 y tita 2 para que eso ocurra. Entonces explicamos un poco el ejercicio. El ejercicio nos dice que tenemos efectivamente esto, tenemos un diedro con dos caras. Cada una de las caras tiene una reflectancia distinta. Eso va a hacer que nos varíe la iluminancia que nosotros necesitemos encontrar. Entonces, lo que nos dice es cómo tenemos que mover este diedro. Vamos a suponer que el diedro está aquí como anclado, de tal manera que el diedro aquí tiene unos determinados ángulos. Si nosotros movemos el diedro, lo podemos mover y ponerlo así, por ejemplo. Y entonces aquí tendrá otro ángulo distinto y aquí tendrá otro ángulo distinto a los que tenían aquí. Entonces lo que nos pide es hallar precisamente los ángulos para los cuales la luminancia en las dos caras es la misma. Recordemos, la iluminancia distinta de la luminancia es el mismo concepto, pero dependiendo de la dirección de observación y el área proyectada y demás. Pero bueno, en este caso vamos a quedarnos con la iluminancia. Recordemos que la iluminancia es, en general, el flujo luminoso que cae en una superficie. El flujo luminoso que cae en una superficie. Y depende también del ángulo de la superficie, precisamente por eso sale la luminancia, por los ángulos de la superficie, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo habréis visto en las clases de teoría. Entonces lo que nos piden precisamente es eso. Tenemos que determinar con qué ángulos las dos luminancias son las mismas. ¿Vale? Porque no es lo mismo, como tienen dos reflectancias distintas, no es lo mismo iluminarla con un ángulo que iluminarla con otro. Entonces, vamos a realizar el ejercicio. ¿Vale? Vamos a realizar el ejercicio. Recordemos, fórmula de la iluminancia. E1. Y es el flujo, que en este caso es un haz monocromático que tenemos aquí, partido por la superficie. Las superficies son por las dos superficies. Tenemos en un caso la superficie 1 y la superficie 2. En este caso, como es 1, pues es la superficie 1. ¿Vale? El flujo es el mismo y es la superficie 1. Bien. Aquí hay que tener en cuenta una serie de cosas. Este haz monocromático que incide se descompone en dos trozos. ¿Vale? Se descompone y a nosotros lo que nos interesa es el vector que incide precisamente en la superficie, no el otro. Es decir, me explico. Escribimos aquí esto. Vamos a hacer un dibujo. Dibujamos el diodo este. Entonces, nos incide un haz. Este haz que incide aquí tiene dos componentes. Tiene una componente hacia allá y otra componente hacia acá. ¿Vale? Con este ángulo. Entonces, a nosotros lo que nos interesa precisamente es esta componente de aquí. Lo que nos interesa es esta componente. De nuestro haz nos interesa esta componente. Claro, estamos hablando de que estos haces son infinitos. Es decir, todos estos haces que se ponen de manera continua son los haces que van a ir dando las distintas componentes aquí. Una, otra, 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 hasta incidir en toda la superficie. ¿Vale? Pero bueno, nosotros lo estamos haciendo únicamente con un haz. Vamos, con un haz. Estamos suponiendo en este caso, en este haz para que se vea mejor. Para que lo podamos entender mejor. Entonces, aunque el haz incida, veamos que incide de esta manera. Que incide de manera horizontal en la superficie. A nosotros nos interesa quedarnos con las componentes que inciden de manera normal a la superficie. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que nosotros tenemos este flujo que cae en una superficie. Pero nosotros tenemos, no tenemos este flujo de aquí. Tenemos, nos interesa esta parte de aquí. ¿Y esta parte de aquí qué es respecto de este ángulo? Pues es el flujo por el seno de este ángulo. Porque recordad que esta parte es el seno. Esto sería el seno y esto sería el coseno. Entonces, a nosotros nos interesa ese flujo por el seno del ángulo. El seno del ángulo, tita 1. ¿Vale? Lo tenemos, ¿verdad? ¿Que lo queréis poner en cosenos? Porque por lo que sea nos gustan los senos. Bueno, pues lo podemos poner en cosenos. Si tenemos que estos son 90 grados y tenemos que esto es el ángulo tita 1. Pues el coseno de este flujo sería este vector de aquí. Sería el coseno. No, perdón. No sería este vector de aquí, perdón. Que me he confundido. Sería este vector de aquí. Este vector de aquí. Pero claro, este vector de aquí, respecto de este ángulo, sería el coseno. ¿Vale? Es decir, vamos a dibujarlo un poquillo mejor para que no nos liemos. Tenemos que el rayo incide aquí y tiene efectivamente una componente hacia acá y una componente hacia allá. ¿Vale? Pues a nosotros, si nosotros tenemos este ángulo, que es el ángulo tita 1, a nosotros nos interesa esta componente, que es el seno de tita 1, que es la que incide en la superficie, o nos interesa esta componente, que esta componente es el coseno de pi menos tita 1. No sé si os dais cuenta, porque pi es todo este ángulo y menos tita 1 nos queda este ángulo de aquí. Y este ángulo de aquí sí que se puede sacar este coseno, porque este flujo sería el coseno de este ángulo por el flujo completo. ¿Vale? Este flujo de aquí sería el flujo completo por el coseno de ese ángulo. No sé si lo estamos viendo. Entonces, ¿que os gusta más el seno? Pues el seno. ¿Que os gusta más el coseno? Pues lo ponéis en coseno. Si es que tampoco pasa nada, la verdad. Entonces, escribimos coseno de pi medios, que son los 90 grados. Perdón, aquí he puesto pi, sería pi medios, partido tita 1. ¿Vale? Lo vemos, ¿verdad? Nos interesa la componente siempre que caiga en la superficie. Y la componente que cae en la superficie es, si tenemos este flujo de aquí, es o el seno de este ángulo, o el coseno de pi medios menos ese ángulo. ¿Vale? Esto es trigonometría. Lo hacéis en casa y seguro que lo veis claramente. Y como tenemos esto, evidentemente también tenemos lo mismo en E2. E2 es exactamente lo mismo. El flujo por la superficie 2 por el seno de tita 2. No voy a poner ya el coseno porque no, básicamente no voy a poner ya el coseno. Entonces, una vez que tenemos esto, observamos. Dice que el problema decía que era un difusor perfecto. La fórmula del difusor perfecto, que lo tendréis en algún sitio en vuestros apuntes, es R, que es la reflectancia, por E, que es la luminancia, igual a pi por L. ¿Vale? Igual a pi por L. L es la luminancia. ¿Vale? L es la luminancia. Entonces, ya tenemos un poco la relación, básicamente, ya no hay que hacer mucho más. Así que, igualando las luminancias de ambas caras, porque ha dicho que la luminancia es la misma, ha dicho que la luminancia es la misma, no sé si os acordáis, es decir, pi L1 va a ser igual a pi L2, porque las luminancias son las mismas. No confundir, como he comentado antes, luminancia con iluminancia. Luminancia es el flujo luminoso por unidad de área proyectada en la normal a la dirección de observación y por ángulo sólido. ¿Vale? Y la iluminancia, que es la que se expresa con la letra E, es el flujo luminoso partido por la superficie. ¿Vale? Bueno, en este problema dicen que las luminancias son las mismas. Como las luminancias son las mismas, evidentemente, eso de ahí es lo mismo. Esto de aquí. Y como esto de aquí es lo mismo, lo que vamos a hacer va a ser igualar, pues, la reflectancia 1 por la iluminancia 1, que va a ser igual a la reflectancia 2 por la iluminancia 2. ¿Vale? Y la iluminancia 1 y la iluminancia 2 las tenemos aquí. Tenemos que la reflectancia 1 por la iluminancia 1, que la iluminancia 1 es la diferencial del flujo partido la superficie 1. ¿Vale? Por, bueno, igual a la reflectancia 2 por el flujo partido la superficie 2. ¿Vale? Vamos a suponer que estas dos superficies son iguales. Vamos a suponer que son iguales. ¿Vale? No dice que ninguna sea más grande que la otra ni nada por el estilo. Así que vamos a suponer que son iguales. Bueno, aquí efectivamente se me olvida el seno. No sé si lo estáis viendo. En esta igualdad teníamos que la iluminancia... O sea, nos faltan los senos. Porque sin los senos no podemos hacer el problema, básicamente. Seno de tita 1. Y aquí tenemos la reflectancia 2 por el flujo partido la superficie 2 por el seno de tita 2. ¿Vale? Y aquí, como he comentado antes, vamos a suponer que la superficie 1 y la superficie 2, que son las de este... Son las de este... Las de este diedro. Vamos a suponer que son iguales. ¿Vale? No dicen que sea una más grande que la otra ni nada. Así que vamos a suponer que son iguales. Por tanto, como vamos a suponer que son iguales, el flujo partido una superficie y el flujo partido la otra superficie se nos anulan. Y nos va a quedar R1, que es la reflectancia 1, por el seno de tita 1, igual a R2 por el seno de tita 2. ¿Vale? Y R1 por el seno de tita 1 y R2 por el seno de tita 2, pues bueno, si queréis, lo podemos expresar como seno de tita 2 partido seno de tita 1, igual a R1 partido R2. ¿Vale? Y entonces, ya lo único que nos queda es sacar tita 1 y tita 2 con estas expresiones de aquí. Necesitamos una unión, necesitamos otra ecuación que una tita 1 y tita 2. ¿Y cuál va a ser esa ecuación que una tita 1 y tita 2 para poder sacar los ángulos correspondientes? Bueno, pues volvemos a nuestra expresión. Aquí lo único que queremos ver, o lo que vamos a ver, es que el seno de tita 2, ¿vale? Que el seno de tita 2 es este de aquí, sería, el seno de tita 2 sería este de aquí, es igual, es igual al coseno, no, es igual, perdón, al seno de pi medios menos tita 1, que el seno de pi medios menos tita 1, recordemos lo que hemos visto antes, el seno de pi medios menos tita 1 sería este de aquí, ¿vale? Es decir, dibujamos mejor para que se vea mejor, dibujamos mejor. Tenemos lo que hemos dicho antes, esto de aquí, y teníamos esto de aquí, por ejemplo, el tita 1, ¿vale? Teníamos que el seno de tita 1 era esto de aquí, y teníamos que el coseno de tita 1 era esto de aquí, ¿vale? Pues aquí lo que nos quiere decir es que el seno de tita 2, que tita 2 se lo tenemos aquí, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí, tenemos aquí el ángulo tita 2, el seno de tita 2, que sería esto, el seno de tita 2 nos dice que es igual, o vemos que es igual al seno de pi medios menos tita 1, es decir, a esta parte de aquí, esta parte de aquí sería igual a esta parte de aquí, ¿vale? Por relaciones trigonométricas, es decir, el seno de tita 2 sería igual al coseno de tita 1, ¿el coseno de tita 1 cuál es? Esta parte de aquí, no sé si la vemos, o sea, no sé si vemos claramente esto, relaciones trigonométricas, ¿vale? El seno de tita 2, que el seno de tita 2 es este, es igual al coseno de tita 1, que es este, o al seno de pi medios menos tita 1, que pi medios menos tita 1, recordemos que era esto, pi medios menos tita 1, no sé si está claro, relaciones trigonométricas, ¿vale? Relaciones trigonométricas. Entonces, como sabemos esta expresión, escribimos, tenemos que la otra ecuación que tenemos aquí, es que el seno de tita 2, ¿vale? Lo se puede hacer con tita 1 también, es igual al seno de pi medios menos tita 1, que esto significa que es igual al coseno de tita 1. Por tanto, ya tenemos la relación entre una y otra, el seno de tita 2 es igual al coseno de tita 1, así que ya tenemos las dos ecuaciones, tenemos la primera ecuación y la segunda ecuación. Así que, con estas dos ecuaciones, nos queda sustituir, y si sustituimos, nos queda que el ángulo tita 1 va a ser la arcotangente de R2 partido R1. Y, por tanto, el tita 2 va a ser la arcotangente de R1 partido R2. ¿Vale? Como podemos observar si sustituimos estas dos ecuaciones. Y esto, si por ejemplo, hiciésemos que R2 y R1 fuesen iguales, ¿vale? Es decir, R2 y R1 fuesen iguales, por tanto, estas dos divisiones fuesen 1, nos quedaría que el arcotangente de 1 es 45 grados. Y, efectivamente, si este diedro que tenemos aquí lo movemos de tal manera que los ángulos sean de 45 grados, tanto este como este, pues, efectivamente, quedaría que las reflectancias serían iguales en los dos puntos. ¿Vale? Así que, bueno, básicamente es eso. Tenéis que mover el diedro ese como veáis, y a partir de ahí, pues, sacar todas estas relaciones. ¿Vale? Así que nada, espero que haya servido este ejercicio. Si tenéis cualquier tipo de duda, como siempre, dejadme en los comentarios. Y, nada, seguimos con la física. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!